en nuestro anterior vídeo dedicado a los sistemas termodinámicos vimos cómo era posible aumentar la temperatura de un gas ideal activáticamente es decir sin que exista transferencia entre el sistema y su entorno por medio de un trabajo mecánico de comprensión de manera complementaria en este vídeo nos preguntamos si puede el calor absorbido por un gas ideal convertirse completamente en trabajo mecánico empezaremos imaginando que el sistema se encuentra en todo instante en contacto térmico con un reservorio un reservorio o foco térmico es una idealización que representa una sustancia capaz de absorber o ceder calor sin modificar su temperatura como ejemplos pueden citarse la atmósfera terrestre grandes masas de agua como los lagos y los océanos un gran bloque de material metálico etcétera la temperatura del sistema permanece constante por lo que hablaremos de procesos isotérmicos antes de la temperatura representaremos el estado termodinámico inicial del sistema en una gráfica de presión contra volumen conocida como diagrama pv el sistema evoluciona del estado inicial a un estado caracterizado por una presión menor y un volumen final mayor al tratarse de un sistema isotérmico la temperatura se mantiene constante la curva formada por todos los estados termodinámicos intermedios representa gráficamente un proceso isotérmico y se denomina isoterma la única interacción entre el sistema y sus alrededores durante la expansión isotérmica es el contacto térmico con el reservorio se puede hipotetizar entonces que los cambios de la presión y el volumen que experimenta este relacionado con este hecho la primera ley de la termodinámica establece que el cambio en la energía interna que experimenta un sistema durante un proceso es igual al calor intercambiado con sus alrededores menos el trabajo mecánico realizado por o sobre el sistema tengamos en cuenta los siguientes aspectos de un proceso isotérmico como el que hemos visto la temperatura permanece constante la energía interna de un gas ideal es solo función de la temperatura esto es U de T no de su presión ni de su volumen se trata de una expansión y por convención este trabajo es positivo esto es W es mayor que cero entonces de acuerdo con lo anterior podemos afirmar que en un proceso isotérmico como el estudiado la temperatura es constante por lo tanto la energía interna también lo es esto es delta U es igual a cero de modo que de acuerdo con la primera ley de la termodinámica Q es igual a W en conclusión la energía que absorbe el sistema en forma de calor Q se transforma en trabajo mecánico W realizado por este sobre su entorno durante la expansión de esta manera podemos responder afirmativamente a la pregunta que nos planteamos sobre si el calor absorbido por un gas ideal puede convertirse completamente en trabajo mecánico si lo desea puede ver el otro vídeo que hemos dedicado a los sistemas termodinámicos y en el que mostrábamos cómo aumentar la temperatura de un gas adiobáticamente y y y y y y y y